Tengo miedo de hablarte Tengo miedo de hablarte Un rincón para ti Y quiero que comprendas Que yo te quiero tanto Que no hay nadie en el mundo Que te hable de amores Como te hablo yo a ti Me moriría de pena Si yo nunca logra Estrecharte mis brazos Y sentir tu calor Yo sé que tú lo dudas Que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Si quieres me abro el pecho Y te enseño el corazón Me moriría de pena Si yo nunca logra Estrecharte mis brazos Y sentir tu calor Y sentir tu calor El corazón Estrecharte mis brazos Gracias.